Hola a todos, aquí en Nihon con nosotros, Stephanie. Hace más de un mes, yo creo que un mes y medio, que no grababa un vídeo y por eso hoy estoy súper contenta de estar acá nuevamente con ustedes. En el vídeo anterior les conté que iba a cambiar mi sitio de grabación, si bien ahora solamente hay una pared blanca y en este vídeo quiero contarles cuál es la razón. ¡Ay! ¡Quién es yo! Bueno, la noticia es que me mudé a Japón. Sí, desde este año voy a estar viviendo en Japón y por eso espero poder seguir compartiendo con ustedes más sobre el idioma, bla bla bla, más sobre el idioma japonés, sobre la cultura japonesa y si tienen curiosidad, si les interesa saber cómo llega hasta acá, por qué estoy acá, no duden en escribirme un comentario. ¡Hai mitna! ¡Mata ne! ¡Ya ne!